Hola a todos los amigos de NewTek, mi nombre es Cristian Ruiz, yo soy director de ventas de Huawei para Centroamérica de la división de Open Market y bueno hoy estamos muy contentos de poder llegar hacia ustedes para contarles acerca de nuestro nuevo lanzamiento el Huawei Mate 8, Huawei Mate 8 es un teléfono muy revolucionario que realmente muestra todas las características de innovación de nuestros equipos, es un teléfono sumamente estilizado, diseñado con detalles premium, con materiales de última tecnología, nanotecnología, como pueden ver esta es una sola pieza de aluminio, adicional al diseño y el peso que realmente el peso es bastante conveniente para un teléfono de este nivel de pantalla, la pantalla es de 6 pulgadas, una de las características más importantes de este teléfono es el tiempo de vida de la batería, estamos ofreciendo a los usuarios con este teléfono un promedio de 2.3 días de batería ininterrumpida, así como un sistema de carga patentado por la compañía, creado por Huawei, que le permitirá al usuario con solo 5 minutos de carga poder tener hasta 2 horas en una llamada telefónica o con 30 minutos de carga poder tener un día completo de batería. El Huawei Mate 8 tiene un sensor de huella digital, el cual es el mejor sensor de huella digital del mundo. La cámara, la cámara del teléfono es sumamente impresionante, tenemos un sensor de 16 megapíxeles con un sensor de imagen Sony que tiene características muy muy interesantes, estamos incrementando la estabilización óptica de imagen hasta 1.5 grados de oscilación, tenemos un mejor contraste en la cámara, un rango dinámico también mucho más alto que te permitirá, le permitirá al usuario poder grabar, hacer fotografías en entornos muy retadores para un smartphone. Adicional a eso tiene la modalidad de fotografía profesional, donde el usuario podrá seleccionar balance de blancos, velocidad, obturación, ISO, muchas otras funciones que hoy día se pueden hacer solo con una cámara profesional. Así que bueno, estamos muy contentos de poder traer este teléfono al mercado de Guatemala, el teléfono ya está disponible en todas las tiendas al detalle y en los operadores telefónicos también, en diferentes versiones. Así que les invitamos a que pasen a las tiendas, pregunten por Mate 8, experimenten el producto, les garantizamos que después de experimentarlo no van a querer usar otro smartphone. En el año 2016, hemos tenido una alta expectativa en el mercado de Guatemala, esperamos que podamos obtener más de 20% de crecimiento comparado con el 2015. Y por supuesto, nosotros queremos ser el número uno en el mercado en el futuro, en el futuro. Nos consideramos el mercado de Guatemala como un importante importante, así que queremos traer los mejores modelos al mercado de Guatemala y a nuestros usuarios. Así que por supuesto, nosotros siempre queremos que las personas tengan la mejor experiencia de usuario, la mejor calidad de producto y el producto con la mejor seguridad de la seguridad y la mejor seguridad de la seguridad de los usuarios, para proteger su privacidad.